Buenas, usted está esperando este momento con mucha emoción y más emoción siento yo para poderles informar que hoy tengo un verdadero regalo. Y no me, verdad, no quiero sonar aburrido. Todos mis invitados son importantes y todos mis podcasts yo pienso que son un regalo. Ahora, hoy se da una dinámica que yo me sospechaba que iba a quedar buena, sin embargo quedó mejor de lo que yo pensaba. No porque no fuera a quedar bien, sino porque se hizo presente una magia. En más de un momento hubo ojitos aguados, brillosos. En más de un momento hubo pelos parados. Y honestamente siempre es un privilegio poder llegar a ustedes y llevarles las historias de mis amigos y que amigos tengo y que suerte tengo de estos amigos. De modo que pónganse cómodos y disfruten este viaje. Esto es Buenas, que comienza ahora. ¡Qué honor! ¡Qué placer, maestro! Gracias, gracias. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Mi corazón está latiendo a una velocidad. Y antes de hablarte de todo esto, ¿qué representa este espacio para ti? Bueno, venir a los estudios Ochoa, que ahora pues tienen el nombre de Astra, es como remontarme al pasado, pero un pasado que ha cimentado todo, todo, para estar yo en el presente, con la misma emoción de mis comienzos, con la misma fuerza y esperanza de siempre llegar al corazón de la gente. Y nació en gran parte discográficamente aquí. Aquí, porque aquí grabé los ticos ochentosos que me hicieron florecer mi música y mi estilo en los ochenta, y fue aquí en los estudios Ochoa. Así que gracias por invitarme. Bueno, y por eso este propósito de hacer un trabajo desde el Ochoa, donde podamos recorrer y bailar y cantar tu trayectoria. Entonces, quiero ir a la pared, porque la pared del Ochoa un poco trae una no muy justa historia, ¿verdad? Porque hay poco espacio para todo lo que ocurrió, pero obviamente este es don Antonio Luis Ochoa, quien conociste súper bien. Lo conocí muchísimo y más también a su hijo Tony. A Tony. Porque ya el tiempo de los ochenta, Tony era el que más daba frente a todo esto. Que está aquí Tony. Estamos aquí, él está aquí Tony. Mira, por aquí estoy. No, tú estás aquí. ¿Dónde estoy? Tú estás aquí. Sí. Tú estás aquí Pelinegro. Acá estoy, wow, esto fue. Esto es. Grabando, esto fue los ochenta. Sí, porque el playback, que es el nombre de otro estudio ahora mismo en Puerto Rico, era el. Tampico mío también. Correcto, pero playback era la publicación que don Antonio Luis Ochoa hacía de lo que pasaba dentro de su estudio. Así que esta pared, aquí deberían estar todas tus carátulas. Sí. Deberíamos conseguir tus carátulas y ponerlas aquí. Con mucho gusto, con mucho gusto. Para hacer justicia a la historia. Sí, porque todo esto pasó a la misma vez y antes lo mío. Correcto. Porque comenzamos, yo te diría que el primer disco que grabé en Ochoa fue en 1979. Imagínate tú. Con mi música otro lado. Ahí tiene el disco que incluye, dilo ya, hablemos de una vez de él. Imagínate tú. Roberto, mi querido hermano Roberto Barrera, a quien me va a engañar. Y mi primera canción folclórica, cantada por mí, de ahí vengo yo, está en ese disco. Imagínate tú. Y se grabó aquí. De ahí vengo yo, de ahí vengo yo. Y eso es tuyo y se grabó en ese disco y se grabó aquí. Aquí, todo el disco. Por eso cuando decimos que en Ochoa se hizo historia, no mentimos. Aquí se escribió, se compuso y se cantó la historia de Puerto Rico. Mira, mira todo, queridos amigos y hermanos míos y hermanas. Así mismo es. Pues entonces yo creo que es momento de entrar. Vamos. Vamos para el Ochoa, para que, para que un poco de la historia, imagínate, imagínate esa música. Se te tiene que estar apretando el corazón. Ay, Dios mío, Dios mío. Primero, porque mira quién está aquí. Uno de mis directores de toda la vida. El que siempre dice que sí. El que siempre que dice que sí. El que siempre dice que sí. Y siempre está. Pero con esa cara de noble que tiene. En los momentos más importantes, y un gran músico, un gran maestro, un gran arreglista. Me ha acompañado en momentos claves de mi vida. Y este es un momento clave. Qué bien. ¿Sabes por qué? Este estudio, el Estudio A de Ochoa, ahí estaba la consola, está todo. Aún, yo he seguido fiel a Ochoa. Yo sé. Porque el disco anterior, Obra Maestra, varias mezclas se hicieron aquí. Lo tengo clarísimo. Lo quisimos hacer aquí porque yo quería que tuviera esa aura. Ese sonido. Ese sonido que siempre le dio a mi música Ochoa. Bueno, entonces el estudio, muy pocas veces entro aquí a hablar. Casi siempre estoy a cantar. Pues muy bien. Pues ahí tenemos dos butacas. Vamos a sentarnos y vamos a hablar. Me tienes tececito caliente. Te tengo tececito caliente, fresquecito, recién hervido, para esa voz bendita, tuya. Puerto Rico, sin lugar a dudas, es cuna de importantísimos intérpretes, compositores, músicos. Y ese libro, esa historia, incluye, escrito en tinta china, o sea que no se puede borrar, el nombre de Wilkins. Es inevitable, Wilkins, porque yo pienso que tú eres de estos, de estas piedras preciosas, estas joyas de la corona de nuestra bandera, que nadie olvida y que cada vez que tú dices Wilkins, la gente hace... Porque automáticamente llegan a nuestra memoria recuerdos importantísimos. Entonces tú estás diciendo que tú viniste aquí, que viniste a grabar aquí. Y yo te pregunto, para que la gente entienda, cuando tú te paras frente a un micrófono a cantar, ¿tú recuerdas la primera canción que tú cantaste aquí? Primero quiero agradecer cada una de tus palabras, porque por alguna extraña razón la siento en mí con toda la sinceridad que las estás diciendo y lo agradezco mucho. El respeto es absoluto. No hemos venido aquí a vanagloriarnos, venimos a conversar con la gente prácticamente. Y Wilkins, y venimos a honrarte. Gracias. Venimos a honrar una vida imponente. Gracias. Una vida poderosa, que ahora vamos a ver si nos va a dar tiempo a poder cantar o tocar algunas cositas, porque yo creo que es un viaje en la memoria. De modo que, gracias por tus palabras y quiero que sepas que son totalmente merecidos todos los halagos hacia tu persona. Nos debíamos este podcast hace dos años. Exactamente. Y viajes y todo. Yo dije, vamos para allá, porque justo antes de mi concierto, que ya mismo, pero la primera canción que yo canté aquí, yo empecé a grabar aquí en el 79, como dije en la entrada, pero ya había grabado antes, porque yo iba a Argentina a grabar con Velvet y un par de esos discos los terminé aquí. De las primeras canciones que canté detrás del micrófono aquí, es increíble cómo ha venido a mi mente, a mi memoria. Con tres glorias de la música que ya no están. Fue un medley que hice en Argentina que se llamó A Daniel y Pedro. Un medley que armé reverenciando las leyendas de Daniel Santos y Pedro Flores. Y lo grabamos en Argentina con 40 músicos. Y vinimos acá, Cortijo tocó los bongos aquí, y al final que terminaba como con un bolero son, Santitos Colón hizo a dúo conmigo. Y Tito Enrique, el maestro, también estuvo aquí. Y le puse voz a esa canción aquí, el disco entero lo había hecho en Argentina. Entonces, no recordaba eso. Me acuerdo que uno de los técnicos gloriosos de Ochoa Pedrito, que estaba en la foto afuera, el que manejaba la maquina de dos pulgadas. Bueno, después grabé el disco completo aquí, con mi músico a otro lado, que tiene a quien vas a engañar, de ahí vengo yo. Y entonces eso sirvió como de puerta para, en los 80, grabar mi primer disco con el grupo mío. Absolutamente el grupo mío. Todas las canciones escritas por mí, arregladas por Andrew Carlos, el director del grupo y este servidor. Y nos aventuramos en un disco con lo que nos quedaba en el banco, que era nada. Y ahí comenzamos Massa Record, la compañía de discos. Massa Record. ¿Era tu disquera? Es. Es tu disquera. La única compañía de discos que queda activa por 43 años y que sigue en función independiente. Con mi músico a otro lado, ahí empezó Massa Record, pero no distribuía. Distribuía ya con Respiraré. O sea, con el disco que grabamos, con el último que quedaba, con el grupito mío. Y esa pieza que estábamos tocando ahora, ¿qué canción era? Bueno, esa pieza, yo te diría que es el primer gran éxito mío. Ese disco que grabé con Velvet en el 1975. Imagínate tú. Fue un disco muy especial, porque pegó candilejas. Y que ese día tú estás conmigo, dándome fuerza para cantar. De Roberto Carlos. No había canciones mías en ese disco, creo que una. Pero hubo una canción que al día de hoy yo no la puedo dejar de cantar. ¿Y es cuál? Bella sin alma. Yo te diría que si voy a algún concierto, por ejemplo, el que tengo ahora el 10 y 11 de febrero en el Coca-Cola Musical. No es un anuncio, es para recordárselo. Hagamos el anuncio, por favor. Si yo voy y no canto Bella sin alma, la gente pide que le devuelvan el dinero a la taquilla. Y yo lo hago también, porque esa canción fue el comienzo de muchas cosas en mi vida. ¿Y cómo dice? Y ahora siéntate allí de frente a mí. Escúchame muy bien. Y sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Lo que pasa es que esa canción... Es que es bella. Es que tengo los pelos para Hawkins. Porque es que estoy a... O sea, yo ahí tendría 5 años, ¿me entiendes? De haber nacido. Gracias por recordarme. Lo que te quiero decir es que desde entonces tú estás cosido Mira. En nuestro DNA. Te digo algo. Una de las cosas más importantes de mi vocación como artista es que me ha permitido permear el corazón del público. Así es. Y demostrarnos ambos en ese pacto que sigue... Que sigue ahí auténtico, que sigue... Vivo. Fue más fuerte que nunca. Recordarnos que hemos vivido las mismas cosas. Y que las seguimos viviendo. Así es. Y que cuando a alguien se le termina el amor lo lloramos y lo sufrimos juntos y lo expresamos en una canción. Así es. Y cuando alguien se vuelve a enamorar o cuando alguien es feliz o cuando alguien quiere bailar o cuando alguien quiere y necesita el éxtasis del amor de Dios lo he podido expresar a través de canciones y nos vamos uniendo más. Y eso es lo que ha pasado a través del tiempo. Y eso se llama energía. Vibración. Y también se llama don de Dios. Sí. Sí. Y ahí a ti te sirvieron con la cuchara grande. No, yo... Todo el mundo tiene su vocación. Tú tienes la tuya de cómo expresar. A mí me tocó escribir y cantar. Por eso. Y eso es a lo que me refiero. Que tú has sabido sacarle, aprovechar al máximo el elixir, el jugo de esa cuchara, de ese don que Dios te dio. ¿Sabes cómo se le saque ese jugo? Buscando inspiración. Entregándose a la musa. Porque entonces esa vocación vuela. Claro. Por ejemplo, esto que estamos escuchando. La canción más importante que ha llegado a mi vida. ¿Esta? Es la más importante. Sí. Es la más importante porque yo no puedo estar sentado cómodo para hablar de esta cosa. Por favor, haga lo que usted quiera, maestro. Me entra una corriente de recuerdos y de... En la calle le dicen culillo. Así que usted tranquilo. Manejese como usted quiera. Pues, ¿cómo no creer en Dios? Llegó a mi vida en Argentina. Yo llevaba toda la producción hecha con canciones bien escritas. Ya yo había empezado a producir los discos también. Y todas las canciones estaban escogidas. Llegamos al estudio y todavía llegamos a tiempo. no habían llegado los músicos y el que nos pusieron allá para correr la producción, me acuerdo, se llama Fernando Falcón, 1976. Ok. Nos dice, vénganse a mi oficina en lo que se prepara el estudio que quedaba cerca. Fuimos. Iba con el que era mi manejador en ese momento, Pepe Torres. Y había un montón de columnas de discos 45, ¿te acuerdas? Claro. Hace tanto, pero pequeños. Claro. Los singles de ahora, correcto. Entonces, habían varias filas así llenas de polvo y ellos se pusieron a hacer llamadas y yo empecé a buscar discos para la curiosidad. Y me encuentro con un disco sin el que decía ¿Cómo no creer en Dios? Disco Trío San Javier. Que eran los que la cantaban y los compositores. Yo no la escuché y le digo a Pepe, yo quiero grabar esta canción. ¿Sin escucharla? Sin escucharla. ¿Pero y por qué? Y me dice, pero ¿quién te va a creer? Si tú lo que tienes pegado es ahora desnúdate, sabes hacerlo bien, cosas pasionales, ¿no? Dime cosas esta noche que me duelan. Y yo le dije, no, no importa, yo lo quiero grabar para mí. Y la ponemos del lado B del disco, eran discos de acetato. saco una de las mías y pongo esta. Y te satisface, tú te llenas. Llamaron al director, al señor Pagé de la Velvet, no, si está loco, si ya escogimos las canciones. Es para mí. Yo quiero dar gracias a Dios por muchas cosas. Se la damos al maestro Calandrelli, que después nos hicimos íntimos amigos y ha seguido haciendo arreglos en mis discos. Y cuando estoy grabando la canción, le estoy poniendo la voz en el estudio, entra este señor como loco, ¿quién es Wilkins? ¿quién es Wilkins? Me dice, quiero decirte que has escogido la canción más importante de tu vida, eres el compositor. Nadie le ha dado bola a esa canción, importancia. Va a ser la canción más importante de tu vida y te lo digo hoy. Y yo, bueno, también. Seguro. Yo digo, sí, hemos escuchado eso antes. El compositor de la canción. No se equivocó. Ese disco, el título del disco es No se puede morir por dentro, que fue un éxito grande. Y para terminar con el que me dice, en el relato de este himno de la música popular, una estación chiquitita, Radio Hoy en Salinas, se le ocurrió poner esa canción. Sin permiso. Porque la que se estaba promoviendo era otra. Y dice que se le llenó el cuadro de llamada, la gente hacía fila afuera para que le permitieran grabarla. Y él llamó al de la compañía de disco, al que se negaba, y dijo, bueno, está bien, vamos a sacar el segundo single, y el resto es historia. Me permitió esa canción aportar para que la música cristiana se tocara en las radios populares. Para ese entonces, lo que se, habían radios religiosas, las radios católicas, y tocaban himnos, pero a través de esta canción empezó a crearse este movimiento cristiano maravilloso para que la gente pudiera recibir fe en las radios de música popular. Y yo quiero ahora escuchar las primeras tres líneas de este himno tuyo. porque con la intimidad que tenemos aquí y esa vocecita tuya así media susurrada. ¿Cómo no? Bueno, primero quiero rendirle mi homenaje al compositor Pedro Fabini, que se convirtió en uno de mis grandes amigos y ya no está con nosotros. Lo digo porque mucha gente piensa que yo la escribí. Yo pensaba que... Sí, hay que honrar siempre al compositor. Tuve la osadía de descubrirla, de grabarla, de pelear con todo el mundo para que aflorara la luz. Y es la canción que reúne todo lo que uno pueda decir en la vida. Habla de la familia, de la naturaleza, de la vida, de la mujer, de los hijos. Yo te llevo desde niño muy adentro te encontraba en el pájaro y la flor en la lluvia en la tierra y el silencio y en mis sueños cada noche estabas tú desde entonces quiero darte siempre gracias porque puedo darme cuenta de tu amor beberé de tu cuerpo y de tu sangre y por siempre te daré en sus casas mi corazón me emociono mucho cuando canto esta canción y lo interesante es que hace tantos años en 1976 esa es la música y impacta y guarda y está viva hoy mucha gente pensará y yo mismo a veces pensaba como un artista puede cantar la misma canción por tantos años y no cansarse la canción es distinta es nueva cada vez y las vivencias que tú tengas en el día se refuerzan con canciones como esta te quería preguntar Olida cuando tú te paras frente a un micrófono a cantar un tema que no sabemos si va a ser un éxito pero uno lo canta con la emoción y con la pasión de que este es mi gran mi gran canción que es el sueño tuyo que pasa por tu mente que es lo que está pasando en tu cabecita cuando tú te paras frente a un micrófono a grabar una canción por primera vez que tú no sabes si va a funcionar o no porque es una es un gran es una gran pregunta un gran acertijo si va a funcionar o no va a funcionar tienes mucha razón yo en mi caso no grabo o no canto nada que yo no sienta aunque no le guste a la compañía aunque no le guste a la radio si yo la siento yo puedo imaginarme que la gente la está sintiendo también espectacular y ahí puede ser tal vez una definición de lo que podría ser un éxito estoy hablando de una canción no estoy hablando de de un ritmo que puede hacerse popular como también me ha pasado a mí con Sope Caracol con tantas cosas con Margarita pero hablando de 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 lo que uno escribe con la ilusión de poder conmover a alguien tocar fibra seguro conmover a alguien por radio pero donde más me gusta donde más Wilkins es Wilkins es en un concierto en vivo porque es la hora de la verdad ahí no hay efectos ahí no hay afinación no hay filtro ahí no repite la canción mil veces ahí la cantas la sientes la proyectas y la compartes y la gente te lo devuelve esa vibración esa es tu verdadero pago esa vibración es lo que ayuda a sostener tu vocación y esto que estamos escuchando toca un poquito más flaco para es que nunca la había oído tan fina dime cosas esta noche que me duelan hazme cosas esta noche que me hieran que hoy por fin he decidido terminar con este amor ya contigo yo no encuentro mi alegría ya lo nuestro se ha tornado cada día en un cielo tan oscuro que ya nunca tendrá sol wow wow esta canción es un clásicón tuyo esta canción es la única canción que ha estado mía seis meses en el hit paré antes pasó la navidad y siguió en el hit paré 1976 76 77 fue después del disco de como no creen dios esta canción es de lucho batisti un autor que cambió mi vida si italiano fue el rey de la música pop de principio de los 70 esta canción él la hizo de protesta y yo y yo la convertí en una canción de amor de lo que yo estaba viviendo claro y de verdad que fue un éxito muy grande y lo es todavía después la grabaron Víctor Manuel en salsa después hizo otras versiones y siempre pegó con la versión que yo hice de amor porque es muy difícil poder decirle a la persona que ha convivido contigo lastímame oféndeme para yo atreverme a decirte que ya esto se acabó la canción siempre fue muy innovadora empezaba a capela ninguna canción tardaba tanto sin música dime cosas todo eso era sin música y después dos voces en dos canales diferentes porque en una me contesta mi conciencia en una yo estoy hablando y mi conciencia me está dictando lo que yo debo de decirle es una canción muy interesante muy interesante entonces después de eso que pasa que musicalmente hablando maestro vamos a ver para irte llevando a ti por este viaje bueno después de eso vino o tú o no nada madame adultera que fue un exitazo porque ya la gente esperaba canciones de despecho siempre tuvieron mucho éxito las canciones de despecho Bella sin alma ahora desnúdate dime cosas esta noche que me duelan amada mía adultera y fue una vertiente que siempre me acompañó y que en show en vivo es muy importante espectacular claro porque va con la con el estilo mío teatral que a través de la silla y todo eso aportó mucho a mi vida y sigue aportando y a tu espectáculo a mi espectáculo a mi estilo es parte de lo que eres tú que va acompañado con tus gafas y tu pelo y tu ropa esto es todo esto es un package completo es un package completo por los años por la trayectoria que Dios me ha permitido y el público de vivir entonces son etapas que uno va cambiando en la vida toda la vida es un cambio y yo como hombre pretendo todo el tiempo cambiar entonces la música ha ido cambiando por eso en un show está repleto de música de despecho de música de fe porque a partir de como no creen Dios vinieron otras canciones yo tengo un nuevo amor el corazón me late sin parar corre y búscalo cosas de fe que siempre me salvar pero esa yo tengo un amor eso es una belleza eso es una belleza de canción vamos a saltar porque no lo vamos a hacer cronológicamente haga lo que usted quiera hay que hacerlo como te llegan como te llegan que quieres hacer ahora como no hablando de un nuevo amor fue una canción muy importante porque ya si como no creen Dios fue en el 76 un nuevo amor fue ya en el 2000 2001 pasaron muchísimas décadas y seguía latente la música cristiana y de fe y la gente esperaba eso y yo quería y necesitaba y tú eres un hombre y tú eres un hombre de fe y estás agradecido yo soy un hombre completamente de fe yo o sea mi persona no cree mi persona siente la presencia de Dios que bello cada instante entonces hay una cantante y compositora chilena no vidente ella escribe un nuevo amor y llega a mi vida de una forma muy rara y cuando la escuché detuve el auto y dije esto es la grabé en California hicimos los coros en una iglesia después en el estudio la terminamos y lo más que me impacta esta canción es que impacta a los niños o sea que es una canción que nació con pureza bello porque no me emociones tanto no pero es que me tienes emocionado a mi aquí también te quiero escuchar te quiero escuchar esas primeras líneas y yo tengo un nuevo amor tengo un nudo en la garganta si el corazón me late sin parar hay uno que me ha dicho te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor hay mi dulce paz que bello o sea yo tengo aquí los ojos aguados estoy en un viaje musical contigo bueno eso rompió récord de ventas en el 2001 cuando ya los discos no se vendían en Puerto Rico porque la industria cambió y esta canción demostró que cuando un éxito es un éxito no pasa no importa la industria no importa nada la gente lo tiene que cantar entonces lo interesante Wilkins es que cuando uno tiene un nuevo amor uno lo quiere gritar que es lo que que es lo que estás diciendo en esta canción sí uno no lo quiere celebrar uno no quiere ponerse un botón para que todo el mundo sepa estoy enamorado estoy enamorada bueno está tocando un tema que es el amor si uno lo habla como se habla siempre suena muy trillado porque cuando todo el mundo bendito le echa la culpa al amor claro o piensa que lo salve el amor y son ambas cosas cuando tú no le das la importancia real interna de lo que es el amor recién hablaba ayer con Patricia sobre que no puede haber evolución sin amor sin amor uno evoluciona cuando uno evoluciona por dentro sí no por fuera claro entonces y eso lo sostiene el amor entonces para que haya un amor entre una pareja tiene que haber unos cambios internos para que no sea solamente un deseo o una atracción efímera tiene que ser más tiene que ser más ajustes internos esos son ajustes internos y cuando hablamos como de un nuevo amor que habla del amor hacia el padre pues obviamente ya ahí entra un éxtasis que no se experimenta a diario en otros tipos de amor pero que es un complemento total a la vida a la vida entonces tú me hablas de eso y me llega a la mente un tema tuyo y ahora estoy yo brincando la cronología igual ¿cuánto va a durar esto? como una semana lo que tú aguantes lo justo ay Dios bueno no no va a ser justo lo que aguante pero hay un te amo sí que también sigue siendo un clásico tuyo sí bueno esa canción la grabé en 1977 es mi primer disco grabado en Italia en Milán con el maestro Jean-Pierre Reverber que ahí empezó a cambiar mi estilo rockmántico que ese término eres tú sí pero fue en el 83 que se me se me puso ese nombre se le versís y se verbalizó la palabra pero ya venía yo con Italia Italia aportó en mí con Lucio Batisti como te dije hace rato entonces aportó mucho mucho en mí Jean-Pierre Reverber y los cuatro discos cinco que he grabado en Italia cada uno de ellos fue un aprendizaje que inclusive me orientaron a escribir de otra manera Reverber y vino aquí en el 83 a este estudio con el piano gran piano que había acá a sacar las canciones que eso vamos a hablar ahorita del disco grabado en el 83 de Te Mataría el sucesor que el 83 fue uno de los discos más vendidos también fue en este estudio y vino el italiano acá a sacar las canciones para después irnos a Italia a grabar que fantástico esto es muy importante para mí estar en este lugar tiene la vibración más fuerte de esa época en mi vida y lo que yo quiero que el público sepa es que estamos donde se cose donde se cocina donde se hierve el agua donde se condimentan estos grandes éxitos así mismo me sigue y si el agua no hierve a 100 grados se pone a lo que sea no se deshace lo que se tiene que deshacer ni se cristaliza lo que se tiene que cristalizar así es por eso es que tanto la inspiración como los cambios tienen que llevarse ahí al extremo no se pueden quedar tibios eso es lo que pasa con mis conciertos en el stage yo les digo a los músicos aquí no nos podemos medir aunque tengamos una gira aunque mañana haya otro show hoy es el último show que vamos a hacer y se acaba hay que echarlo todo y te amo es una canción que me exige porque vocalmente es fuerte es fuerte pero me exige en el sentido que que más tú le vas a decir a una mujer le tienes que gritar te amo porque no existen más palabras con las que tú puedas expresar lo que la conmoción que provoca en ti la presencia de esa mujer entonces a veces tiro el stand del micrófono tiro porque lo hice una vez porque me desesperé ya la gente lo espera es lo que pasa con la silla la silla yo no la tiré a propósito no fue calculado fue en un programa de televisión que me imaginé a la protagonista en la silla y me dolió tanto esa infidelidad que provoca que habla esa canción que la tiré y de momento salió el director después de que acababa la canción ¿qué hiciste? y yo no discúlpeme no 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 eso quedó brutal y a partir de ahí lo tengo que hacer ¿y qué canción es esa la de la silla? Bella Sin Alma la primera que hablamos que de hecho la escribió Ricardo Cochante que fue el que la grabó italiano después nos hicimos amigos y escribimos juntos wow qué espectáculo no no la vida te va a mí la vida me va llevando como con eslabones los voy poniendo en el collar sí y va me va llevando Juan Carlos ¿qué nos quieres tocar ahora? ¿a dónde nos quieres llevar ahora? ¿o a dónde quieres llevar al maestro? ya hablamos de eso ya hablamos de te amo vámonos vámonos para dónde nos queremos ir mira vamos a claro te lo iba a decir tratándose de ti bueno pero es que esto es un clásico tras clásico tras clásico esta canción rompió mucho muchos patrones y establecimos muchas cosas con ello el disco se llamó respiraré la canción respiraré le debo mucho abrimos fue en el 81 con esa canción se hizo el primer concierto de música popular en el teatro Bellas Artes llevamos la música popular que anterior a eso era clásico fuiste el primero en llevar música popular al centro de Bellas Artes Luisa Ferré la sala Antonio Paoli exactamente para que todo el mundo esté claro de qué estamos hablando 1981 y ese fue el disco que estaba pegado abriendo los 80 terminamos de grabar el disco aquí en el estudio de Ochoa el disco para mí más impactante de carrera en el sentido que me permitió los 80 los 80 disco tras disco todo lo que hicimos por eso es que yo soy ochentoso igual que el público es más hay nuevas generaciones que agarran los ochentosos porque gusta porque es la música que tiene el sentimiento más expresivo correcto entonces terminamos de hacer el disco llego a casa al otro día me acuerdo que eran las elecciones creo que era de Romero Barceló y y estaban andándola por televisión y yo había comprado un piano blanco en el medio del apartamento chiquito que tenía y yo no sabía tocar piano pero siempre me han gustado los pianos de cola y estaba en el mismo medio para ir a la cocina hay que darle la vuelta al piano para ir al baño hay que darle la vuelta al piano ese día me siento y empiezo y empiezo que chévere pongo la mano empiezo a relacionar los tonos para hacerte el cuento corto empecé a las 10 de la noche a las 7 de la mañana que dieron los resultados de la elección estaba yo todavía en el piano pero ya había completado la canción llamo a las 8 al director le digo tenemos que volver al estudio me dice estás loco hasta dos canciones acabo de escribir un éxito me dice bueno pues vamos separamos grabamos la canción y se me ocurre porque nació con la idea un saxofón no se usaban solo de saxofón todavía en las canciones como protagonistas y la canción nació con papero 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 con una vez que yo te vi con una sola vez que yo te amé con una vez yo te entendí sabía que también sentiste igual igual que yo con una vez que conversamos ¿Quieren más? ¿Pueden tener que ir al concierto? ¡Claro! Yo estoy aquí en la punta de la silla, muchachos Yo estoy cantando los comienzos la completa lo hacemos en el show pero fíjate que esa canción a la nueva generación la sientes nueva y fue en el 81 fue en el 81 ese disco de Piraré después vino una nueva canción de amor que ahí está la canción Yo Apuesto a mí que también le da fuerza a uno que está que ha pasado por un por un momento final en una relación y esa canción da fortaleza uno de mis músicos Sammy que le dedico este programa los conciertos a Sammy mi bajista el músico que más estuvo conmigo espectacular espectacular un día habíamos tocado esa canción como todas las veces del mundo años y a él le toca pasar por esa experiencia y termina el show y va donde viene al camerino llorando y me dice yo nunca había oído esa canción esa canción es impactante le digo Sammy la has tocado 10 años seguido mano 15, 20 ¿Cómo es que no la habías escuchado? eso nos muestra que que las canciones no tienen tiempo son yo siempre digo que las canciones son semillas que tú las tiras al aire y germinan cuando tienen que cuando tienen que ser y donde quiera que quieras que vayan a germinar muy bien así es y esto que estamos escuchando ahora ah yo pues tome ah pero esta canción es espectacular es muy casi siempre yo la hago el final del show de veras porque que se yo ahora me toca a mi será porque digo decirte que me voy me despido decirte que me voy decirte que me voy que si esperé y te entregué mi vida fue porque lo sentí porque te amaba después la seguimos en el show que fantástico bueno después de eso los 80 bueno los 80 entonces ya viene el concepto romántico en el trato de la universidad de puerto rico hay grabo para vivir de pablo milanés por primera vez le he grabado en vivo que es un para mi es de las canciones más hermosas que se han escrito y que pasa en el 85 vuelvo a Italia grabo mi problema eres tú tengo un problema y eres tú es que lo que te estoy diciendo es que este tipo es creador de éxitos lucho por no estar a tu lado desde hace un tiempo para acá está bien ni la toques porque no nos va el tiempo vamos a seguir con otra pero mi problema es que esta es una canción muy especial muy especial porque trata de de este hombre que dice no 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 tú eres una mujer ya casada yo no aunque sufra yo me voy de aquí ¿me entiendes? y después viene desde hace un tiempo para acá pero vino a mi mente que eso fue en el 85 en el 86 Francisco viene una canción que yo te diría que de las más aplaudidas en el concierto de las más aplaudidas tal vez porque fue una canción muy atrevida tú eres atrevido tú siempre has sido atrevido el romántico eso ya de por sí era una locura yo el atrevimiento lo veo como una osadía en la vida hay que ser osado y tú eres el padre de eso obviamente tienes que con sus medidas y entonces un día me llama Dani Rivera y me dice acabo de oír una canción en la radio si tú eres capaz de cantar eso hay que tener cuidado contigo tú eres capaz de cualquier cosa y se moría de la risa imagínate tú si yo fuera mujer imagínate tú con esta canción pasaron muchas cosas Francisco yo sé que es fuerte pero es un homenaje a la mujer en nuestro tiempo si yo fuera mujer tendría que empezar por abrir del todo el telón de fondo del mito virginal y del hombre macho si yo fuera mujer y así sigue es un rock y me permite flotar en el porque es el ritmo que tienes es fantástico pero sobre todo me permite ponerme los zapatos de una mujer por unos minutos y créeme que no es nada fácil es un reto demasiado grande para un hombre pero entonces Wilkins que hermoso verdad que que tu pluma tenga esa libertad que tu voz porque tu voz para nada es una voz afeminada es una voz muy ronca muy de hombre entonces escuchar si yo fuera mujer así con la voz de hombre entonces ¿qué le pasa? está espectacular uno se pone en el lugar de la mujer y la mujer lo agradece y los hombres lo tenemos que agradecer y comprender porque es un mensaje poderosísimo lo que hay detrás de una canción que puede ser cómica o puede ser ofensiva como mucha gente la puede ver también por ejemplo un cura de la iglesia católica en un pueblo de la isla en ese momento mandó a quemar todos mis discos ¿cómo? sí por esa canción pero la inquisición ya había pasado bueno pero cada quien ve las cosas de un punto de vista ¿me entiendes? claro entonces no sé si estoy brincando mucho pero hay un momento dado en que tú te inventas un ritmo tú como que porque yo me acuerdo de sopa de caracol de margarita de todo eso fue como una locura tuya ese fue otro cambio otra etapa en mi vida uno la musa me lleva yo me he dejado llevar mucho y lo agradezco ¿y qué es lo primero que te toca de eso? ¿qué fue lo primero que te pasó? por ejemplo margarita mi primer éxito mundial donde de momento me encuentro que este artista pop rockmántico de momento le llega un encuentro con mis raíces afrontillanas espectacular que yo lo había experimentado pero con el folclore de ahí vengo yo otro folclore que le escribí a Dani a Ismael Rivera a Ismael Miranda pero nunca me había encontrado con una mezcla de ritmos afrontillanos y se lo agradezco a Michael Zembello anda Michael Zembello compositor cantante de Maniac venía del éxito más grande del 83 vio un anuncio que yo hice para un un refresco ok con Tina Turner en Inglaterra imagínate tú me escogen para hacer este anuncio lo pasan a nivel latino él tenía un amigo mexicano Michael Zembello él vive en California ve el anuncio y le pide que me localicen que quiere conocer llámate al Wilkins este había una amiga de él acá también Vanessa Blanco y a través de ella se hizo la conexión y me vi en California me dice te quiero producir y empezamos a producir juntos el disco Paraíso Perdido durante la producción era un disco todo pop con tendencia a rock durante la producción me dice él vamos a hacer juntos un sueño que yo tuve con una mujer que se llama Margarita fuimos a almorzar juntos me contó el sueño se tomaron una margarita varias como la que me serviste aquí él sirve la margarita en una taza de té para disimular pero ya quiero decirte que funcionó se me aclaró la voz esa voz suya es santa estamos grabando este fabuloso entrevista muy temprano en la mañana en horas en que solamente canta el gallo exacto ya la voz se me ha ido aclarando en serio no sé si ha sido el gallo o la tequila yo pienso que ha sido el amor deja ver que ya no queda hay que buscarte otro se acabó bueno entonces con varias margaritas hablamos y era una canción muy difícil de hacer porque el sueño cubría varias vidas de un amor que trascendía vidas que espectacular una cosa brutal otra la próxima entrevista te cuento el sueño porque nunca lo he contado ok pero no me puedes dar un resumencito porque yo tengo una curiosidad espectacular ahora lo hacemos bueno tráiganme otro tequila otro té lo que haya vamos a hacer magia toca bajito porque tú no te sabes esta historia tampoco para que la escuches este era un muchacho puede ser un ejecutivo en Nueva York una metrópolis un día llega a su casa es casado se acuesta a dormir y empieza a soñar con esta mujer de piel canela de labios carnosos de pelo lacio hermosa que se llama Margarita y en el sueño le entrega una rosa él despierta sudoroso porque fue tan real en el medio de la cama entre la esposa y él la esposa está durmiendo mirando para la pared se encuentra la rosa materializada en la cama esto es en el sueño este tipo en el sueño el tipo dice esto no puede ser a partir de ese día todos los días sueña con él y todos los días aparece la rosa va al psiquiatra dice eso no puede ser bueno vamos a ver que se puede va al trabajo en la revista la cara de Margarita prende el televisor la imagen de Margarita pasan tiempo pasan varios años el tipo se pone canoso madura sigue el psiquiatra le dice bueno vete de viaje vete si despéjate se va a España a Madrid y caminando por la plaza mayor ve a Margarita tal y como la soñó se huele mil años y va con la rosa en la mano el tipo dice yo sabía que no estaba loco se va detrás de ella ella pasa un portón y en el portón hay un soldado con un rifle y le dice no aquí no puede pasar wow el se va cabizbajo lloroso de momento siente que lo agarran por la mano y es ella que lo ha ido a buscar ya con el de la mano el soldado le abre la puerta van por pasillos llegan a la recámara principal abre la puerta y hay y Margarita la verdadera Margarita agoniza en una cama rodeado de militares políticos doctores en el momento que él ve a Margarita le encuentra explicación a todos sus sueños en la cama ella presiente que hay alguien especial en la habitación y estira su mano él le quita la rosa a la Margarita joven que lo llevó allí se acerca a la cama cuando los dos tocan la rosa desaparecen de la habitación imagínate pero esto te aspecta esto es una película entonces sí todo el mundo se forma un lío en la habitación ¿qué pasa? y había una sola persona con una sonrisa flor de piel era la muchachita porque sabía que sus verdaderos padres se habían vuelto a unir en la eternidad María Wilkins por favor entonces como uno escribe eso para Margarita le puse cada vez que yo digo mi muchachita sé que sientes mi muchachita sé que sientes esa alegría sé que sientes entonces cuando digo Margarita es la madre ahora cuando la gente escucha en el concierto Margarita se van a dar cuenta cómo la historia va avanzando espectacular te dice el fusil no pudo entrar esto lo otro puso en sus manos la flor sus ojos cerró con Margarita imagínate tú es que espectacular entonces la escribimos Michael y yo y Michael trajo mi vida lo que yo necesitaba ese toque afrontillano modernizado mezclamos salsa rock y flamenco nace Margarita entre los primeros lugares de Billboard la película salsa Hollywood el señor Boaz Davidson se enamora de la canción es el soundtrack de la película voy un día a California a firmar publishing de la parte que me tocaba y el productor artístico de la película Kenny Ortega me ve yo tenía el pelo largo anillo el Wilkins y me dice me gusta tú lo quieres salir en la película bueno está bien vamos entonces me dice te vamos a enviar el script perfecto me vengo a Puerto Rico no me enviaron el script pero me citaron ese día me despierto por el pie derecho eran las 5 de la mañana había que estar a las 6 de la mañana en el camerino en la calle con mi ¿cómo se llama? que le ponen a cada artista su 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 camerino ah sí con tu trailer entonces te voy a contar esto que es curioso yo digo voy a hacer mi debut de Galán en el cine claro y el papel que me dieron era de Guayno yo ¿qué es Guayno? Guayno el borracho que va a estar en la calle de los pueblos humanos también yo no tomaba nada de alcohol en ese momento va a ser un reto para mí me habían dicho que si yo sabía inglés yo diría que sí acuérdate que yo me crié en México México pues el inglés no era en ese momento no es el fluido tan fuerte y me puse en Berlitz en clases una semana nada más una clase yo solito con la profesora para agarrar algunas cosas y llego el vestuario era un jean que llegaba hasta el piso yo parecía un enanito embarrado de grasa entonces por suerte yo me llevé unos pantalones de cuero con unas botas hasta acá de cuero ajustado y voy a buscar el vestuario yo le digo a la de vestuarista y no puede ser con el director me encuentro en el camino con Boas Davison yo me puse la camiseta me dejé los pantalones míos que tenía ajustados fachos las botas y me habían dado un abrigo negro desgastado largo y me lo puse encima y veo a Boas Davison y le digo ay cómo está me dice tengo una pregunta ¿cómo me veo? ¿le gusta? me mira arriba y me dice ¿y qué es lo que tú te crees? ¿que vas a filmar la vida de Mick Jagger? con tus maones apretados sí, sí, sí pero le cayó muy bien y me dice es ok ponte más grasa aquí me rompió más la camiseta está bien y quedó tan linda la escena que al final nos dicen bueno ahora queremos que escriban otra canción para el final de la película entonces nos fuimos al estudio escribimos Puerto Rico se llama Puerto Rico Puerto Rico homey tonight under the stars Puerto y me dice ah ahí te puedes poner lo que tú quieras ya tienes libertad bueno pero Margarita se convirtió en ese éxito anhelado siempre por un artista donde te lleva plazas inimaginables y Margarita te abrió a otras canciones en ese mismo no en ese género pero con esos ritmos ¿verdad? que sopa de caracol eso vino después después de Margarita la película 87 la película 88 la película pega en Israel en Turquía en Suráfrica etcétera etcétera pasó hasta el 91 que me encuentro con lo que iba a ser mi segundo éxito mundial que es sopa de caracol que esa historia también es muy 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 interesante yo cuando voy a grabar un disco y más que estoy en Italia en Los Ángeles como pasó con sopa de caracol tengo un gran amigo que me acompaña al estudio me lleva y me dice Wilkin vamos a un domingo que tú siempre estás encerrado en la habitación yo estoy metido en las letras y me lleva a una discoteca hondureña que había cerca del hotel y había una banda tocando en vivo con una quija de burro con un caracol que lo soplaban y me llamó la atención lo bien folclórico ¿no? y estaban tocando un ritmo que se llama punta que se baila con la punta de los pies y siempre me han atraído ese tipo de cosas auténticas y el dueño del hogar al otro sábado fui otra vez y me dice veo que te gusta la onda me dice te vamos a invitar a una fiesta garífuna ¿qué es eso fiesta garífuna? bueno la comunidad negra que emigró de esclavos un barco sobró una galera antigua y llegaron flotando estos esclavos a la isla de Roatán en Honduras y ellos vienen tienen su ritual para la comida para el nacimiento para la muerte y me invitan a esa fiesta muy cerrada y ahí me encuentro con un señor como de 95 años y me hace la historia de sopa de caracol me enseña el dialecto dicen que están haciendo sopa de caracol y eso es bueno porque afloja la cadera y la cintura escribí y todas eran gorditas pero con una facilidad para moverse sí, sí movimiento espectacular entonces de ahí en adelante para hacerte el cuento corto yo había estado con Emilio Estefano en Venezuela recibiendo un premio por Margarita y yo compartí el premio con él porque yo le dije Margarita si no hubiera sido por conga a lo mejor no hubiera nacido son primas hermanas y nos hicimos amigos y cuando vino a mis manos el concepto de sopa de caracol lo llamo le digo quiero que oigas esto si te gusta por favor vamos a hacerlo juntos si no lo tiramos a la basura le llevé el concepto de sopa de caracol y buenas noches y me dijo tiene razón puede ser un sitio grande vamos a hacerlo con Miami Sound Machine y en lo que preparamos y todo la versión original de sopa de caracol que era de los hondureños que la habían grabado de los 70 la sacaron en ese momento o sea que salieron las dos versiones entonces nos dividimos los mercados nosotros Estados Unidos Argentina una revolución todavía gracias a eso me permitió mi permanencia argentina que llevo 23 años con el castillo me casé con una argentina con Patricia y soy cordobés por adopción Córdoba Córdoba es una extensión de Puerto Rico para mí porque la gente es como nosotros son hospitalarios son alegres y me han dado mucho amor también así que entonces sopa de caracol es un milestone marca mira nosotros entramos al hit parade de los primeros lugares en Alemania imagínate tú metimos 22 mil personas en Berlín al año y medio de la caída del muro de Berlín con sopa de caracol imagínate tú me ha dado mucha satisfacción a mí mi música frontillana y me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo porque yo he estado en otra onda se alimentó estas etapas de mi vida con mi sangre con nuestra isla después vino el tornillito hace un par de años apenas nada más un año que el tornillito también florece o sea lo que me están diciendo es busca el equilibrio de lo que vienes haciendo hace tiempo de poder hacer un concierto en el que podamos viajar que es lo que va a pasar que es lo que pasa y que es lo que hemos hecho aquí hoy y lo que hemos hecho podemos llorar reír con despecho recordar momentos difíciles y después agradecerlos entonces si quisiéramos cerrar a ver maestro que usted tiene en esa lista que usted pueda escoger que nos hayamos tocado yo te lo puedo decir dígamelo que me pasa contigo imagínate tú porque es que a mí me encanta cantar esa canción es una canción que lo tiene todo que pasa el tiempo y la gente piensa que es nueva y que conmueve a la mujer que la oye porque ella ha conmovido ya al que al que se lo está diciendo por eso la canta que me pasa contigo que cuando te acercas mis cinco sentidos que estaban dormidos vuelven a la vida que me pasa contigo que cuando me tocas cual si fueran brazas rozando mi cuerpo siento tus manos que me pasa contigo si hasta ayer si hasta ayer no eras nada que hoy tan solo me basta con una mirada saberte deseada uff quieren más vamos al concierto no es que esa canción requiere requiere toda la fuerza y darlo todo yo lo haría aquí pero se va no 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 vamos a guardar esas energías para que el público se las pueda disfrutar yo no sé por alguna extraña razón hoy estoy a flor de piel estoy muy muy emocionado pero yo quiero que sepas que yo me siento muy honrado porque yo estoy igual de emocionado o sea en más de una ocasión se me han aguado los ojos se me paran los pelos no creo que es casualidad y no creo que soy el único yo quiero pensar que esa gente también lo está recibiendo igual y ahí está tu magia Wilkins porque es que ese sentimiento tuyo está ahí en la punta de la lengua yo te he sentido vulnerable te he sentido emocionado he sentido tu garganta rasgada he visto las lágrimas en tus ojos con tobigafas y las he visto así que la gente y todo necesita necesitamos más la vulnerabilidad porque aparentemente todo es muy grandioso muy fuerte y todos vivimos de la sensibilidad así para mí es un momento sensible porque estamos trabajando mucho yo siempre he trabajado mucho y lo hago y a veces no me doy cuenta porque nací para esto y es un privilegio que pasen décadas y yo subirme a un escenario así es es un privilegio que uno supere momentos difíciles de salud como los que has superado momentos difíciles de pérdidas momentos difíciles de cambios en la industria donde aparentemente la música que uno hace no tiene el valor de antes porque 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 no no vende las cifras porque son otros tiempos porque son otros tiempos pero siempre tiene que haber un regreso a lo que sostiene exactamente a lo que sostiene y yo nunca me quejo de nada de eso porque me ha tocado vivir muchos cambios en la industria muchos formatos de disco mucha por eso voy a al principio siempre que tenga la oportunidad de estar frente al público de que ese pacto esté ahí yo voy a estar en el escenario yo sé que sí y siempre sigo grabando mi disco nuevo ya viene otro disco nuevo voy a estrenar canciones en el concierto hay a través de mis redes pueden estar en contacto Wilkins Music YouTube está el video que se estrenó hace tres semanas y viene un documental muy interesante también no sé si ya ha pasado cuando salga al aire el programa tuyo y no importa que lo busquen que lo busquen porque y estamos ahí con la frescura iba a decir la inocencia pero sí hay inocencia también estoy claro que sí hay inocencia porque si uno no tiene esa parte de la inocencia se pierde la pureza y eso es lo que impacta a la gente eso es lo que impacta de una mujer que todos los hombres recordemos que si no buscamos sensibilidad no podremos tocar el corazón de una mujer y esa es la única forma que se abre la vida para nosotros y con esas palabras con luz te agradezco que me hayas permitido hacer este recorrido musical que sé que ha sido un regalo para todo el mundo como lo ha sido para nosotros y todos los que estamos aquí me honro de que seas mi amigo y que me hayas dado este permiso de bailar todos tus ritmos eres un orgullo para los que somos puertorriqueños y puertorriqueñas y gracias porque siempre has sido muy vertical en la seriedad con la que enfrentas tu carrera tu trabajo tu oficio tu vocación tu talento y tu don de modo que gracias espero que ustedes lo hayan disfrutado y yo quisiera para cerrar que el maestro toque lo que le dé la gana y tú hagas lo que tú quieras el primero no es el que llega a la piel sino el que llega al corazón mira con que cerró este es un bandido es un maestro quiero agradecerte tu presencia Juan Carlos hoy aquí también quiero agradecerte que hayas esperado dos años para nosotros poder estar aquí porque siempre nos llamamos tus palabras y tú eres una persona muy vertical también gracias por eso estoy aquí gracias yo sé que soy el sucesor de quien te quiso ayer quizá él no te mintió fue que no le alcanzó el amor para llegar a ti fueron años y momentos ya pasados que estarán todavía en ti grabados pero no pero no pero no pero no no me importa ser el sucesor porque te amo a ti lo sabes bien lo sé muy bien que mi llegada te devolvió la fe en el amor te hizo sentir mujer el primero no es el que llega a la piel sino el que llega al corazón al corazón es el que llega bravo 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 es que tú estás bien cabrón sabes documento histórico esto